La Veta transdisciplinaria 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 Son instrumentos que utiliza Que utiliza la autoridad pública Para imponer unas ideas sobre otras Unos criterios sobre otros Unos usos sobre otros Estamos haciendo algo Esto es... Por eso yo creo Que estos instrumentos de gestión Que es lo que intenta De alguna manera Unesco siempre En todas esas reflexiones Es... Claro, están vinculados A algo que es más sencillo Más complicado que gobernar Es... Y más sencillo Más complicado que administrar y más sencillo, más complicado que gestionar, y más sencillo que es habitar, porque estamos hablando de paisajes habitados. Claro, yo creo que en ese sentido, Salamanca es un buen ejemplo, el plan de gestión de Salamanca lo realiza Plath, que es la empresa que dirige Goyo, yo colaboro con ellos, y en este pequeño esquema que hace Goyo después de un debate que teníamos, que es un plan de gestión en relación porque nos encarga, este es un trabajo que encarga la Comunidad Autónoma, no es un encargo que es realizado por el Ayuntamiento, y la Comunidad Autónoma tiene una preocupación porque hay algunos conflictos en relación con ícomos, UNESCO, conflictos, o sea, todo plan, no nos olvidemos, es coyuntural, siempre hay una coyuntura que justifica un plan, es decir, un plan no es algo eviterno, es coyuntural, es decir, está fabricado en un contexto socioeconómico, cultural y político determinado, y en este caso hay un conflicto que tiene que ver con temas de movilidad, que tiene que ver con temas de determinada interpretación del valor de algunos usos, de algunos espacios públicos, un aparcamiento, todo estas cosas, que tiene que ver con cómo se está transformando la ciudad, incluso que tiene que ver con el mismo concepto de cuál es el ámbito que hay que proteger, y en este sentido es conflictivo, pero es tan conflictivo que es un planteamiento que realiza la Comunidad Autónoma, la Dirección General de Patrimonio, y de alguna manera, como paga el proyecto, intenta imponer este proyecto al Ayuntamiento. Al final, esto no está muy bien, ¿por qué? No es un plan de gestión solo, porque si hubiera sido un plan de gestión solo, o sea, a lo mejor quiere ser también una revisión del plan especial. Y ahí es donde se invade una competencia que es claramente municipal. ¿Te explico? O sea, el plan especial, efectivamente, acaba aprobándolo la Comunidad Autónoma, pero el plan especial tiene que surgir, tiene que pasar muchas cosas, o sea, el Ayuntamiento tiene que no hacer muchas cosas para que le impongan un plan especial de su territorio. Porque el urbanismo, en este sentido, en el municipio además como Zamora, perdón, como Salamanca, voy a decir, pero decía, como Salamanca, es algo muy especial. Entonces, fijaros, hay un catálogo, hay un plan general, hay un plan especial y tenemos un plan de gestión. Definir el concepto de plan de gestión, definir cuál es incluso su ámbito, es el primer problema de este trabajo. Pero claro, este es un trabajo que surge en un contexto concreto, que es un contexto al servicio de unos intereses, que son los intereses de defensa de Salamanca como sitio o lugar inscrito en la lista de patrimonio mundial. Es decir, el contexto del trabajo es este, y nosotros empezamos trabajando por esta idea. Me explico, que podría ser otra, pero empezamos trabajando con ese idea. Y esto ya condiciona al enfoque del trabajo. O sea, se habla de planes de gestión, qué significan los planes de gestión, se está empezando a hablar de este concepto de paisaje urbano histórico, cuando nosotros empezamos este trabajo, no me acuerdo de acuerdo, empezamos exactamente en 2007, 2008, 2009. Este trabajo está más o menos consolidándose, ahora está más consolidado. Entonces, claro, nosotros tenemos por un lado la visión del patrimonio de una ciudad y la visión de una ciudad patrimonio, que son cosas parecidas, pero no lo son. Y con una preocupación curiosa, ¿no?, que casi toda la contestación que hace Ícomos, y en esto yo soy crítico con Ícomos, es una especie de quejica, son quejicas, o sea, son quejicas porque dicen, es que la ciudad, por la afluencia de los turistas, por su propio dinamismo, se está, de alguna manera, abandonando, se está empobreciendo, está perdiendo cualidad. Claro, la cualidad que está perdiendo esta ciudad es debida a su propia vida, a su propio dinamismo, incluso una preocupación que empieza en ese tiempo, que ahora es obsesiva en todas las ciudades patrimonio, que es el control de la afluencia. Es decir, una de las grandes preocupaciones de las ciudades patrimonio es cómo administrar la tú, eso que han llamado algunos turistificación, que claro, en algunas ciudades, no sé, Baleares, en Ioxeliza o Barcelona, ¿no?, Madrid, es algo muy fuerte, pero en esta ciudad, es una ciudad que recibe muchos visitantes, muchos visitantes que visitan, se concentran además en una parte muy pequeña de la ciudad, una parte muy pequeña de la ciudad, claro, entonces nosotros intentamos abordar estos temas con un enfoque que es el enfoque que da UNESCO, que es un enfoque, yo no me voy a entretener en esto, ya ha avanzado sobre estas cosas José Luis que ha trabajado estos temas, es un enfoque determinado y que utiliza, y en mi opinión, yo en eso tengo una opinión, la palabra paisaje de una manera que puede convertirse en algo vacío de contenido. Es decir, cuando el propio texto habla de la capacidad que tiene el simplemente acudir a la lógica paisajística para producir ese, podríamos llamar, enfoque integrado, es un poco confuso, porque el enfoque integrado no se produce sólo en cualquier caso desde el conocimiento, se produce desde una confluencia de, podríamos decir, interacciones entre sectores, entre modos de ver, entre agentes, si hablamos de gestión, que probablemente no comparten el mismo paisaje, es decir, cuya percepción del paisaje y de su dinamismo es distinta. Yo, que al principio era crítico y me ha gustado una cosa que ha dicho, esta cuestión de los objetivos, vinculado a los objetivos de calidad paisajística, a lo que en el fondo dice el Convenio Europeo del Paisaje, me parece muy inteligente, porque en el fondo lo que hay estamos buscando un espacio de consenso. Los objetivos no son los definidos por el experto en el que participa, son definidos objetivos que deben ser asumidos socialmente. De hecho, este trabajo tiene un déficit, y los que voy a contar, tiene un déficit. No llegamos a la fase de participación. Este plan, que curiosamente está vigente, está vigente sin aprobación formal. ¿Por qué está vigente sin aprobación formal? Porque nadie tiene que aprobar un plan de gestión. Quiere decir, no hay una ley que dice cómo hay que aprobar un plan de gestión, me explico. Otra cuestión es el PECH, que el PECH sigue, en cierta medida, con algunas modificaciones introducidas, siendo el anterior, con algunas modificaciones de este. El plan de gestión se aprueba porque en un momento en el que hay cierta diferencia de opinión, podríamos decir, un desencuentro. Yo fui a una reunión, me acuerdo, había un montón de gente, yo le decía a Boyo, acaba de morir el plan. Cuando veo al concejal de urbanismo de Salamanca y al director general de patrimonio, en una reunión, discutiendo sobre el alcance del plan, la opinión de ICOMOS, la relación con la UNESCO y tal, yo ya digo, ¡puf! ¿Qué ocurre? Que nosotros cumplimos con nuestro trabajo, entregamos el trabajo, el trabajo coge la Junta de Castilla y León y como tiene que enviar algo a UNESCO, manda el trabajo. Y luego el ayuntamiento, dos años después, coge el trabajo, corta y pega, corta y pega y lo publica en la web y dice que este es nuestro plan de gestión. ¿Me entendéis? Está en la web, está pseudo-vigente, pero no es, por ejemplo, le ha faltado esa fase. ¿Por qué dijo? Porque nosotros en un momento determinado nos preocupamos mucho de crear desde el inicio una herramienta que nos permitiera establecer un diálogo con la sociedad. ¿Y cómo establecíamos ese diálogo? Vamos a ver. Porque como había un conflicto que tenía que ver con cuáles eran los motivos por los que Salamanca estaba inscrita, o sea, cuáles son esos valores universales, excepcionales que hacían que Salamanca estuviera inscrita en la ley de patrimonio, si nos apoyamos en esos principios, estableceremos un diálogo sobre esos principios. Claro, nosotros intentamos explicar cómo estos principios pueden tener una especie de explicación. Por ejemplo, apuñamos un concepto que decíamos densidad monumental. ¿Por qué? Luego os lo explicaré un poco este tema de la densidad monumental. Es decir, Salamanca, frente a otras ciudades, patrimonio, lo que tiene en algunos momentos es una hipertensificación de lo que es la ciudad, artefacto, la ciudad monumental. Frente a otros espacios, a otras ciudades donde se relaja esto de una manera, es decir, estamos en un entorno big o no estamos en un entorno big. Bien, y luego otros temas que, trabajando con una consultora que nos impuso un poco la Junta de Castilla y León, que es la Bain, pero bueno, que había trabajado sobre esto, establecemos, intentamos establecer un sistema de indicadores para preparar la participación pública, que luego no tuvo lugar. Para preparar un poco un diálogo con los agentes sociales, que luego no tuvo lugar. Y entonces ahí intentábamos ver algunos conceptos que eran densidad monumental, identidad cultural, vitalidad urbana, propiamente el paisaje, propiamente lo que es el enfoque de la ciudadanía, etc. Pero bueno, fijaros, para comprender el valor universal, excepcional de Salamanca, qué mejor que un poeta. Y Antonio Colinas, que es un gran poeta, pues escribió hace años, cuando fue capital europea de la cultura de Salamanca, escribió un pequeño artículo y decía la ciudad de las piedras de oro, tópico, me gusta la palabra tópico, y en realidad suprema, a la vez su joven población estudia aquí, el instodable motor de sus universidades, la reserva nunca, suficientemente protegida de sus dehesas y de sus sierras, la lengua, que se habla en sus calles y que todo el mundo viene a aprender, creen la trama ideal para construir un futuro, a medida de la vida. En el fondo aquí está resumido, fijaros, habla del paisaje y el territorio, habla de esas piedras de oro, de la ciudad monumental, habla de la mayor riqueza, podríamos decir, desde el punto de vista socioeconómico de la ciudad, no histórico, que es la universidad, habla de diversas cosas, y entonces viene de un tema que es importante, que es la universalidad de Salamanca en relación con la lengua, en que se puede ampliar el derecho de gente, es todo esto que ocurrió en aquel convento de Dominicos, etcétera, etcétera, pero la realidad es que el valor universal de Salamanca, o valor, es relativamente fácil de comprender, porque luego uno va a la declaración que hace UNESCO, que hay tres puntos, no se entera muy bien, porque no se sabe si es lo churrigueresco, yo cuando lo leo me muero, o sea, lo de lo churriguera, yo me marea churriguera, lo churrigueresco, la influencia de lo churrigueresco en el nuevo mundo, y tal. Hay evidentemente tres cosas que son fundamentales, la plaza mayor, es verdad, churriguera, y el barroco español y su trascendencia, porque no es solo el barroco español, su influencia en Nueva América, la universidad, con una historia diferente, y curiosamente, otra serie de edificios que no están muy claros, porque yo, si tuviera que decir, yo personalmente como arquitecto, qué es de lo más relevante que tiene como arquitecto en Salamanca, yo diría que las dos catedrales, es decir, la excepcionalidad de una catedral vieja a la de una catedral nueva, esa convivencia de un edificio que además tiene esa lógica, de esa catedral románica con esa influencia vicentina, etcétera, etcétera, un retablo excepcional, que es como si lo hubiera hecho el Walt Disney en aquellos tiempos, por decirlo de alguna manera, con una capacidad explicativa extraordinaria, y al lado una catedral nueva, programada, tardía, cuando veamos las imágenes de Van der Ringaerde, se va a ver que la catedral está en construcción, no está acabada de todo, entonces, este es un tema interesante, o sea, pero no se dice claro, se dice un poco el conjunto de monasterios, conventos, etcétera, bien, lo que es verdad es que Salamanca es un lugar muy interesante, entonces, nosotros le intentamos desde el principio, aunque no está muy, cuando nosotros trabajamos, no es un requisito impuesto, ni podríamos decir por los que nos encargan el trabajo, la visión paisarista, no es un requisito, todavía no está suficientemente acuñado este concepto, el de paisaje urbanístico, y nosotros podríamos, ya lo intuimos, y damos una lectura que es extraordinaria, ¿por qué? Porque Salamanca permite que sale parte. Hay algo que podríamos decir paisaje en tres niveles, ¿no? Paisaje, y estoy hablando desde una perspectiva muy arquitectónica, desde el paisaje exterior, se ha dicho, lo panorámico, la ciudad en su entorno, paisaje en cuanto a la morfología, la interacción entre lo construido y lo no construido, qué tipo de ciudad es Salamanca, y paisaje también desde un punto de vista pintoresco, o sea, lo que podríamos llamar el paisaje interior, como la lectura del paisaje percibido, cuando uno está viviendo la ciudad, el paisaje interior. Bien, entonces nosotros empezamos a trabajar un poco esto, y yo os voy a mostrar cosas que me parecen útiles, si no tú, cuando me tienes cinco minutos, me dices. Bueno, fijaros cómo era Salamanca, para mostraros esta imagen, que es una imagen antigua, de XIX, muy gráfica, porque es la ciudad en su entorno, y básicamente parece, es un poco mentirosa esta imagen, si estuviéramos allí, habría más cosas alrededor, pero la realidad es que parece que es una ciudad acerca y no hay nada más, ¿no? Hay más cosas, ¿no? De hecho, sí las hay, hay pequeños, por supuesto, hay otros municipios, etcétera, etcétera, Pero, es que entre esto y esto que estamos, podríamos decir, por fijar, 1960, fijaros cómo era, la ciudad es prácticamente lo que era, han aparecido, ya ha aparecido una expansión, una expansión que es un ensanche, un pseudo ensanche, y algunos barrios, que básicamente lo más importante que vemos es Pizarraes y Changarí, dos barrios, típicamente barrios, de afluencia, de inmigración del campo a la ciudad, de autoconstrucción, te acordaros que en Pizarraes, nació el lute, dice, ¿no? No sé si fue de verdad, o mito, es decir, barrios de, con problemas sociales, etcétera. Entonces, que Pizarraes, no, ¿cómo es? Sería esto, fijaros que está, y esto es el galo, fijaros el sistema ferroviario, es decir, Salamán, que es un nodo ferroviario, que ha ido perdiendo eficacia, porque llevan los tres que llegan, porque fijaros que, esta vía luego se elimina, te restan, que es un poco, que no hay importancia, para lo que hay que hacer. Y la almendra, central. Este es importante, porque, podríamos decir, nosotros, estamos intentando, salvaguardar, un espacio, justo después, de su absoluta, irraquidísima transformación. O sea, es una ciudad, que ha permanecido, bastante, podríamos decir, estable en el tiempo, y cuando nosotros, llegamos a intentar, salvaguardar, resulta que ha pasado, casi todo. Ha pasado así. En Salamanca, además, de una manera, bastante grande. Esta es la visión actual, de ese lado, que es algo como la ciudad, hay otro, incluso hay una relación, con el Alfoz, pues, que hay, en las marcas, en los zonas, por ejemplo, que es, toda esta zona, pues, que es otro municipio, como Dibuila, que polígono industrial, que está en otro municipio, o sea, estas cosas que pasan, en las ciudades, ¿no? Y no digamos, todo lo que va poniendo, aguas abajo. Bien. Si nosotros, cogiéramos, la almendra central, pues, tendríamos este espacio. El espacio ese, que tiene que ver, con la imagen, que os decía, nosotros queremos, que este espacio, que tiene que ver, con el Tormes, sus huertas, y espacios vacantes, todavía, pues, nos parece, muy importante, el oeste, todo el mundo lo dice, ¿no? Es una cosa que, leyendo la propia información, o sea, los propios salmantinos, cuando hablan de Salamanca, el urbanismo de Salamanca, ahora el Medusi, creo, un proyecto vinculado al Tormes, pero la relación con el Tormes, siempre es una especie, de desideratum de la ciudad, el centro histórico, nace, que ya hemos dicho, en el puente romano, ¿no? O sea, esto es, la ciudad está ahí arraigada, que es, es decir, cruzando, cruzando el Tormes, ¿eh? Y entonces, luego la ciudad, si os dais, luego veremos alguna, con alguna, a ver si la tengo ahora, perdonad, me voy a ir un poco más adelante, para, si veis esta imagen, ¿eh? Que es una imagen, de mediados del siglo XIX, si os dais cuenta, lo que hace la ciudad, es regularizar, la última cerca, más que un muralla, cerca, la última cerca, se va transformando, regularizando, en un sistema de bulevares, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, darse cuenta de eso, esto, parece que es, la antigua ciudad, pero exactamente no la hay, porque hay una construcción, de esos bulevares, y en la construcción, de esos bulevares, hay una imposición, de una nueva arquitectura, que no existía, ¿eh? Pero bueno, más o menos, tenemos, aquí, la ciudad vieja, ¿por qué digo esto? Porque si vamos, esto es un poco, lo que se identifica, la visión histórica, de finales, un poco, en estos, no he conseguido, una imagen, tenía un poco mejor, pero no la he encontrado, durante el pinta verde, por la lateral, pero esta es una imagen, que a mí me llaman, de finales, del siglo XIX, esta imagen, tiene una extraordinaria estabilidad, o sea, y marca un poco, como entendemos, Salamanca, de hecho, esta es una imagen, que todavía sobrevive, y cuando intentamos, hacer una primera aproximación, a la ciudad, eh, intentamos hacer, una aproximación, a la ciudad, desde las visuales, que nos permiten, reconocer, la visión, podríamos decir, consolidada, clásica, de la ciudad, esta visión, desde la juega, es, de que esto todavía, al lado, en la orilla, del río de la ciudad, también está, luego veremos esta imagen, desde la otra orilla del río, eh, esto es una imagen, que nos marca, están los hitos, importantes, las catedrales, la clarecía, Santo Domingo, es decir, están los grandes edificios, la silueta de la ciudad, que todavía hoy se mantiene, entonces, esto, podríamos decir, para nosotros, desde el punto, de vista del paisaje, acuñamos un concepto, que lo llamamos, elementos reguladores, del paisaje, es decir, que son elementos reguladores, aquellos lugares, donde, lugares o realidades, veremos luego, que nos permiten, establecer, eh, lo que podríamos llamar, un enlace, directo, con ese valor, excepcional, que queríamos usar, ¿no? O que podría, y además, que la ciudad, tiene relativamente asumido, porque aunque ha habido, diversos proyectos, y tal, eh, la vega, ha habido proyectos, que nos han construido, y tal, pero la vega, se mantiene, hay espacios vacíos, que se mantiene, bien, y estas son otras imágenes históricas, esta del mismo lado, desde el otro lado del río, que te decía, es esta imagen, desde el mismo momento, y es una, una permanencia, ¿no? de la ciudad. Claro, pero cuando vemos, esta sería un poco, la imagen de control, el espacio, el ámbito, en el que queremos intervenir, pero, y avanza un poco, el plan especial, del centro histórico, y luego veremos, que es el drama de Salamanca, el verdadero drama, es el plan, el centro histórico, es justo, el entorno, de la plaza mayor, con una delimitación, mínima, y, precisamente, no, no hace ni siquiera, el gesto, de llegar el puente, hasta el final, ¿eh? Son cosas que, ese es el verdadero ámbito, de protección, es el espacio, que está protegido, es el espacio, que ha tenido cierta regulación, con la lógica, de unos planes especiales, que eran mucho, muy planes de reforma interna, de la plaza, entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta? De que el espacio, salvo, los elementos, que reconocemos aquí, todavía, es decir, los elementos, con estas imágenes, esta es una imagen extraordinaria, de Salamanca, estábamos hablando, eso que decía Alfonso, que comentaba Rafael, la ciudad es un lugar, una naturaleza, una geografía, ¿eh? a la que, pues en esa imagen, se ve de manera excepcional, porque es la ciudad, el paso, la calle, que va generando la calle mayor, o la Rúa Vieja, y dos, las dos grandes vaguadas, porque la ciudad, está construida sobre dos arroyos, ese ámbito, tiene dos arroyos interiores, uno de los cuales, será la Gran Vía, ¿eh? un proyecto, evitar, podríamos decir, porque empieza a hacer, sí, se tarda mucho en construir, se construye ya, en este sí, bueno, después de la guerra, y el tema de la vaguada, que en la vaguada es muy importante, porque está el Cerro de San Vicente, es decir, está el origen arqueológico de la ciudad, pero era el barrio chino, y era un barrio bastante, más que poseer el barrio chino, era un barrio popular, era un barrio difícil de construir, un barrio, un barrio, pues un poco abandonado, por el que, por el que, ahora la imagen está, es fantástica, esas imágenes, esa, esa podría ser, no, no es el Lorenzetti, ¿no?, pero es una imagen del buen, y el mal gobierno de la ciudad, la relación, hay una mínima relación, entre la ciudad y el campo, entre la relación, y que se produce, curiosamente, alrededor del puente, en un suceso, etcétera, etcétera, o sea, cuando uno ve esto, y ve la imagen que os decía antes, y una imagen actual, os vais a Salamanca, y os ponéis en el extremo del puente, contempláis esto, esto sigue siendo esto, ¿eh?, tener que ser esto, claro, debajo, hay una morfología, del territorio, un relieve, que caracteriza, todo lo que se ha hecho luego, una ciudad, que, fijaros, en el siglo después, de la desanotización, en el momento ese crítico, se genera un montón de problemas, problemas que se irán, por ejemplo, esta plaza de todos los desaparecerá, se generará ahí un convento, y después del convento, aquí ha habido un famoso proyecto, que luego volveremos sobre él, de Álvaro Siza, ni más ni menos, que era para la caja de ahorros, ya que desapareció, y tal, por la buena administración, y los muchos administradores, y bien, y con mucha polémica, porque, incluso, hubo un informe negativo, de ídol, pues, no se debe hacer esto. Todos estos espacios, medio, medio abandonados, donde se han ido proscribiendo, muchas cosas, como, pues, todo lo que es, alrededor de Fonseca, y todos los viejos barrios, se ha ido, poco a poco, con diversas intervenciones, consolidando, un espacio, más o menos residencial, con elementos de la universidad, y aquí, surgió el gran, el proyecto este de Álvaro Valde, de todo el centro de congresos, y todo eso, o sea, aquí es un espacio, que ha tardado mucho en consolidarse, se ha consolidado, hace, por bien. Si vemos un poco, y este es un plano que yo, trabajé, ¿te acuerdas Marina? que hicimos entre los dos, Marina, no sé si está aquí, este plano, podemos en un plano, en un único plano, resumir todo lo que ha pasado, esa era la idea, ¿no? Todo lo que ha pasado, reformas de alineaciones, veis las grandes reformas de alineaciones, el rojo, lo nuevo, edificios que tienen diverso carácter, presencia de los arroyos, pero, pero esto es realmente el ámbito, que estamos intentando proteger, lo que pasa, que debajo de este ámbito, hay una ciudad dual, que iremos poco a poco viendo, una ciudad que es un poco, digo dual, porque podríamos aplicar trifásica, no sé cómo decirlo, o sea, hay varias ciudades conviviendo, conviviendo de una manera amistosa, y a veces conceptiva, ¿no? vamos a decir la calle Toro y la calle Zamora, hacia la puerta de Toro, hacia todo lo que es el entorno de la Plaza Mayor y la Gran Vía, esto es una ciudad profundamente transformada, intensamente transformada, pero a la vez es el corazón comercial de la ciudad, y el espacio simbólico de la ciudad, porque en la Plaza Mayor es el espacio simbólico de la ciudad, clarísima, no es el espacio uno, y luego está el entorno, podríamos decir, de la catedral, hacia Santo Domingo, donde predomina una lógica más, iglesia, y luego está el entorno de la credecía y la universidad, hacia Fonseca, donde está más el espacio universitario, y entre medias, hasta luego, Fernando, y entre medias, espacios, sorprendentemente bien conservados, fijaros, aquí no se ven muy bien, pero estos espacios, antes hablábamos, porque aquí está nuestra facultad, ¿no?, de filosofía, de filosofía, de filosofía, de filosofía, de historia, claro, estos pequeños espacios, que en azul, son los vestigios, que quedan del tejido, del caserío popular, porque están los grandes conjuntos, solo decía, Bonfantini, en italiano hace mucho tiempo, Bonfanti, Bonfanti es, Bonfanti, hace muchísimo tiempo, un libro que se llamaba, Arquitectura Nacional, cuanto más se aleja, del concepto, de monumento, más resbaladizo, es el principio de conservación, o sea, ¿por qué?, porque es una ciudad, donde casi todo este caserío, ha desaparecido, de hecho, salvo algunos palacios, lógicamente, tiene una lógica residencial distinta, la mayor parte, la Salamanca, tradicional, la arquitectura, como ocurre en Valladolid, y en muchas ciudades, ha desaparecido, pero claro, es una ciudad, patrimonio, es una ciudad, excepcional, entonces, la Salamanca, que vemos hoy, es una Salamanca, profundamente transformada, esto es, fijaros, en los propios colores, a mí es que esto me llama la atención, el propio, esto es un documento, de plan general, que es un documento, de ordenación, que está jerárquicamente, por encima, del plan especial, pero pues fijaros los colores, la mitad, del centro histórico, fijaros que luego tenemos, más de la mitad, porque tenemos, el Cerro de San Vicente, con su complejidad, que es un ámbito de intervención, de plan especial, es decir, un lugar, donde se reserva un área, de conservación arqueológica, se quede, pero donde todo lo demás, se hace un proceso, de regularización, del caserio extraordinario, lo demás, son grandes parcelas conventuales, salvo estos espacios, todo, está sometido a la misma, regulación, que el crecimiento expansivo, es trábuloso, y aquí está la iglesia, la iglesia de San Marcos, una iglesia redonda, en la puerta de Zamora, que es conmovedora, pero si vosotros vais, alrededor de la iglesia, hay un espectramento, un espectramento, en el sentido italiano, es decir, una inversión, de una arquitectura residencial, de promotor, con una lógica, curiosamente aquí, hombre, imagino, porque por la presencia, del monumento, que no llega a las diez plantas, no, pero, pero en todo el borde, perdón, toda la ciudad, se construye, con todo el borde, lo que no es, edificios públicos, edificios, que normalmente, están vinculados, a, todo esto es el área hospitalaria, que están vinculados, a la universidad, o a estructuras, colegios mayores, conventos, que tienen residencias, todas estas cosas, ¿no? ¿Ven? Todo este espacio comercial residencial, con el entorno, es muy transformado, si uno va, no sé, si uno coge el Palacio Monterrey, que es el palacio de los duques de alma, una arquitectura excepcional, es simplemente una tachada, y se desplaza, hacia la Plaza Mayor, entra, en Parque Sol, atraviesa Parque Sol, sabéis que es Parque Sol, ¿no? Bueno, es un parque, atraviesa Parque Sol, y llega a la Plaza Mayor, ¿no? O sea, y esa es la realidad, de un espacio, que cómo se puede administrar, desde luego, no negando la realidad, un parcial, entonces nosotros, dedicamos un esfuerzo muy grande, esto fue un empeño particular, de Goyo, y yo creo que, un empeño muy grande, en demostrar, cuál ha sido, la trastorno, explicarlo, dar cuenta, por ejemplo, esto es, todas las intervenciones, de diversos tipos, todos los espacios estos, están intervenidos, de alguna manera, por una lógica, o por otra, o sea, el espacio, que nosotros, debemos recibir, y debemos administrar, está profundamente transformado, con un crecimiento, bueno, pues que no vamos a hablarlo, porque es mentalmente, pero en estas imágenes, esto simplemente son las alturas de las edificaciones, viendo las alturas de edificaciones, ya veis, ¿no?, donde están los edificios más altos, ¿no? Esa especie de lógica dual, de grandes parcelas, espacios, regulados por el plan general, con una lógica, a lo que podríamos decir, las grandes parcelas institucionales, todo el caserío que responde a una lógica absolutamente nueva, y lo que responde a una lógica de transformación sustitucional, porque no es rehabilitación, hay casos de rehabilitación, y esto es verlo de una manera constante, esto sería un poco ya, analizando ya la lógica de uso, que se está haciendo, y viendo, pues como estos proyectos, fijaros, esto es, aunque os ponga aquí el aire, no es, este ámbito, este ámbito, queda así, y todo esto, pim, pam, pum, fuego, y se hace así, pues el rayo, se coge a eje, las calles que existen, se ensanchan, y se meten en edificios, con una brutalidad extraordinaria, y manteniendo, una relación morfológica, que es la placita, y el círculo de la puesta, que no es relación con la iglesia, sino que es relación, con la gran rotonda del boulevard, que marca la salida de la ciudad. Bien, fijaros un poco, todo esto es el plan especial, de la zona de San Vicente, de la zona de San Vicente, con lógicas, promovidas, de, por el plan, que aquí, tienen una apariencia, de, podríamos decir, casas, hechas una a una, pero que están hechas todas a la vez, con, una destrucción del parcelario, que hay debajo, me explico, es decir, no ser, el parcelario no estaba protegido, eran parcelas muy pequeñas, me explico, no se permitían, agregación de parcelas, y curiosamente, por cuestiones pintoresquistas, porque en otros sitios no se ha hecho, se deja hacer, por ejemplo, perdonad, es que siempre me equivoco, aquí se van fundiendo parcelas, para hacer, una gran promoción, que tiene este carácter, pero que, mantiene cierto pintoresquismo, pero es el mismo pintor, en otros casos, se hace peor, y aquí fijaros, estamos de nuevo, en una manzana del borde, esto para explicar, del borde de los bulevares, estamos aquí, quedan unos edificios, unos edificios históricos, o diversos, que más bien son equipamientos, un edificio histórico, que se transforma en equipamiento, una esquina, que también tiene tierra, aunque no es un edificio demasiado relevante, y todo lo demás, sin un grano de urbanidad, sin ceder un solo, sin un metro cuadrado de cesión, para ampliar la calle, cuando estás metiendo cinco, entonces más, para, sin un metro cuadrado de cesión, es la construcción de una manzana, que tiene esta, solo conserva, de lo que es el pasado de la ciudad, la morfología, ya casi, os decía que esto es un poco, el proceso contrario a estos dos, aquí por lo menos, hay un esfuerzo, no sé, casi más honesto, de restituir, estructuración, de adaptación, aquí la verdad es que, se mantiene un callejero, aquí se hizo unas cosas, relativamente, con cierta docilidad, primero, porque era una cuestión, era un barrio popular, no muy atractivo, desde el punto de vista inmobiliario, con mucha intervención pública, prácticamente, todo está dirigido, desde el ayuntamiento, y entonces aquí, se va orientando la intervención, manteniendo la escala de la ciudad, pero en este caso, no, es simplemente, arquitectura convencional, como se ve, bien, esto es un poco, la realidad, de una ciudad, que ha crecido, que esto solo es el municipio, si ponemos el área metropolitana, bueno, el pequeño área urbana, más que el área metropolitana, tenemos varios, o sea, esto crece, hay más fosos alrededor, pero, vemos, que sigue habiendo, una lógica de centralidad, donde hay una población envejecida, donde, podríamos decir, hay más población, lógicamente, en el entorno de la Plaza Mayor, y ese espacio transformado, ¿qué ha hecho esa transformación? Pues, como pasa en otras ciudades como de hoy, meter residentes, claro, que el ámbito, en el plan de gestión, tiene muchos residentes, ¿por qué? Pues, porque se ha transformado mucho, se han metido muchas viviendas, pero son residentes, vinculados a esas viviendas, ¿no? ¿eh? 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 Bien, entonces, como tengo poco tiempo, esta sería un poco, un esfuerzo de diagnóstico, ¿no? El estudio de la movilidad, entonces, eh, voy a explicaros dos cosas, porque una entre medio, no os la voy a explicar, porque no me da tiempo, intentamos, promover, algunas lógicas, más allá, de las lógicas, podríamos decir, convencionales, que nos permitan, introducir, podríamos decir, eh, a través de herramientas que ya existen, como los entornos monumentales, o a través de herramientas que nos inventamos, introducir, eh, instrumentos que nos permitan controlar lo edificado, y controlar también, los usos y actividades. El primer caso, es el de los monumentos, que es un tema muy claro, fijaros, aquí están, los diversos niveles de protección, eh, esto sería un poco, también, con la visión arqueológica, paso un poco por encima, porque es importante, está la ruta de la plata, atraviesa, hacia, bueno, no me voy a detener estas cosas, pero en todas las intervenciones, o sea, fijaros, teniendo en cuenta, que todo esto es nuevo, y aquí hay cosas nuevas, que todo esto es ámbito de un plan especial, todos estos son elementos catalogados intervenidos, prácticamente todos los elementos catalogados están intervenidos, salvo una cosa que queda por aquí, en torno a un medio de sí, que se me ha olvidado ahora el nombre, todo lo demás, todo el patrimonio catalogado, está intervenido. Nosotros, vamos trabajando, a partir de las referencias que tenemos antes, vamos viendo cómo están, hay algunos monumentos que tienen definido entorno, otros que no lo tienen definido, y nosotros creemos, que es una estrategia muy importante establecer los sistemas monumentales, que además nos permite trascender el límite de la ciudad vieja, por lo menos en los ámbitos de los sistemas monumentales. Sería un primer elemento de regulación, y hay una normativa rígida, aquí podríamos decir más de carácter morfofuncional, de control de lo que ocurre alrededor de esto. Hay algunas cuestiones de estrategia de uso del espacio que no, que han sido sistemáticamente eliminadas, todo lo que hemos propuesto, por ejemplo, sobre transporte, sobre movilidad, sobre generar unos costos de transporte y eliminar otros, todo eso, se ha ido a la red. Esto sería el entorno monumento, del monumento, donde se funden dos entornos monumentales muy importantes, que son el de la universidad y el de la escala. Bueno, otros elementos, la casa misma, hay otros elementos también varios. Entonces, luego, intentamos hacer una cosa, de nuevo, este es un tema de movilidad interesante, muy interesante, pero no aprobamos, intentar definir ámbitos homogéneos de actuación. Es decir, la ciudad no es homogénea, tiene, nosotros decimos, al menos hay cinco ámbitos, y esos cinco ámbitos tienen cinco lógicas de regulación diferencial. Con esto, queremos, por un lado, marcar, aquí hay un espacio intermedio que tiene la prevalencia monumental, aquí, primamos un poco la actividad vinculada al concepto centralidad del centro histórico, que tiene que ver con el comercio, las oficinas, y en estos dos ámbitos intentamos ser protectivos, en estos ámbitos de gobierno. Este es un ámbito presidencial y transformado, intentamos descongestionar, que es, estrategias de descongestión son muy difíciles, de hecho, promovemos que se haga un área de regeneración urbana que no se desarrolla luego, para descongestionar. En torno a un famoso cine, cine que se derribó y había un espacio vacío allí y que era interesante recuperarlo. Bien, y nos inventamos una cuestión, hay algunos lugares, y esto es lo del tema del espacio interior, os voy a explicar, la calle Librebros, la calle Compañía, que marcan, podríamos decir, lo que es la sustancia del paisaje interior, todo el recorrido de acceso desde el puente, vamos a intentar que estos recorridos, que son recorridos, podríamos decir, no es la Rúa Vieja, pero también, el primer recorrido es el que va desde el puente por las catedrales, la Rúa Vieja, la Plaza Mayor y va hasta la Puerta de Zamora y se ve bien. Pero hay otros auxiliares, básicamente, nos concentrábamos en el entorno de Santo Domingo, en Calatrava y en la calle Compañía y la calle Librebros, intentando decir, no podríamos aquí establecer unas pautas de intervención para el resto de la ciudad, que lo que hagamos aquí, que lo que percibimos aquí, que lo que vemos aquí es que valioso, por ejemplo, la relación de la ciudad con las tapias, no solo con las pensadas, la relación con cómo trabajamos los pavimentos, todas estas cosas un poco más de urbanismo. Este sería un poco el salón, los elementos de conciencia. Este sería ya el pech, el paso por encima de él, una nueva catalogación. En el tema de catalogación, lo único que introducimos, como queda tan poco, claro, cuando tenemos un solo edificio pequeñito aquí, un solo edificio en una intervención puntual, que llega a un ayuntamiento en un expediente aislado, es muy difícil de proteger. ¿Me explico? Porque es una cosa puntual, no, no pasa nada. Pero ¿cuántos de estos hay? ¿A qué familia pertenece este edificio? ¿Pertenece a una familia delante? Intentamos que el catálogo, sobre todo, en la arquitectura presidencial, tradicional, popular, esté agrupada por familias. Y esas familias, podríamos decir, si intervenimos en uno, estamos interveniendo en toda la familia. Si destrozamos un elemento, estamos haciendo que es la familia de esta pareja. ¿Lo explico? No hacer un catálogo que sea elemento a elemento, que es lo que se suele hacer, sino por familias tipo de cosas. Y eso nos permitiría simplemente establecer vínculos entre edificaciones. Por ejemplo, esta sería una familia tipológica de lo que queda la arquitectura más menuda de lo que queda que está, como veis, desperdigado. Pues todo esto es un vestigio y decíamos incluso que pertenece no solo al patrimonio tangible de la ciudad, pero pertenece al patrimonio tangible. Aquí hay arte de patrimonio tangible. No solo porque estaba muy obsesionado UNESCO y la Junta Castilla-León que entrásemos, esto es una cosa dedicada, podríamos hablar luego del patrimonio tangible que intentamos desarrollar, por ejemplo, con una serie y tenemos representado el patrimonio. Estos son cuestiones lo que tiene que ver con la lengua, lo que tiene que ver con la universidad, lo que tiene que ver con un amuro. Hay determinadas cuestiones del patrimonio tangible que pueden ser graciables, otras no son graciables. Hay toda una especie de espacio esotérico, místico, del bulto al día, con una tontería extraordinaria. Pero bueno, ahí está y se explota turísticamente. Bien, estos son los elementos del patrimonio tangible. Bien, y luego vemos, y voy a pasar, esto es un tema bonito del espacio interior, es una recatalogación de los espacios públicos, el tema de la plaza mayor es excepcional, porque claro, fijaos cómo era la plaza mayor, hace, cómo llega al siglo XX la plaza mayor, todas las plazas mayores se ha jardinado, la de Valladolid también, se ha jardinado porque era el busto de la época, era un poco el decoro se tira al final. Claro, luego si aquí no, porque si haces un par de debajo, pues está aquí. Pero bueno, no, aquí la monumentalización, eliminar, esto sí. Pero bueno, esto no voy a entrar, esto es una, bueno, el tema de estas calles, no sé qué pasa, pero, y con esto acabo. Y por último, detectamos que hay un conflicto, esto es coyuntural, hay un conflicto cuando nosotros estamos trabajando. Y el conflicto es que el edificio que está haciendo algo la Siza, que después de mucho esfuerzo a nosotros nos parece que lo había dejado bastante equilibrado, se le está negando y está siendo muy controlante. Que se está haciendo un viejo, en un convento, que era un convento de segunda, que era más bien un colegio, que estaba hecho sobre una plaza de todos, que, y llegáis como, no, eso tiene que ser un jardín, al lado de un jardín hay que hacer más jardín, pero también es esa francescuaria. Entonces, claro, y nosotros vemos que la mayor parte de los argumentos de ícomos, y en general, luego vemos otra cuestión, son de carácter puramente visual. Si tenemos un problema de impacto visual, utilicemos herramientas para evaluar el impacto visual. Y el impacto visual, hoy en día, no hacemos un modelo virtual de la ciudad. Y el modelo virtual nos permite evaluar ese impacto visual. Y en este caso, fijaros, son modelos, es un modelo astrato, pero nosotros luego podemos manipular y en ese modelo podemos establecer los mismos integrados. Y para explicar cómo podría funcionar ese modelo, que es un modelo que les gusta mucho, lo tienen ahí, pero no lo gestionan, porque esto tienes que tener alguien. Es una base de datos que luego tiene un sistema informativo muy sencillo y que luego al final se formula con un sketchup, que es un proyecto, pues una cosa muy fácil de utilizar. Bueno, este es el edificio que planteaba Álvaro Siza, en este entorno, y planteamos estos dos lugares, os voy a enseñar sobre todo esto, porque curiosamente alrededor de la catedral, de las catedrales, hay tres solares que tienen unos conflictos extraordinarios, son solares pequeños, y siempre, ¿qué se puede hacer aquí? Pues, desde luego, hagas lo que hagas, verifica su impacto, mínimamente impacto visual. Nosotros decíamos, esto simplemente es el enfoque de estas cuestiones, esto sería en el entorno del jardín de Calixto y de B, hay todas estas cuestiones y las catedrales que tienen un entorno muy peculiar, las dos catedrales y tal y cual, y en este vemos estos espacios. Aquí se quiere hacer algo, aquí se quiere hacer algo, aquí se quiere hacer algo, bueno, esto es dramático, porque esto es, este es el patio chico, es una plaza preciosa, que da la fachada de la catedral y va a irse, pues, todas estas cuestiones que hacen, ¿no? Bien, y ahí no solamente, ¿no? Entonces, demostramos, pues que simplemente se puede ver lo que hay, se puede ver el efecto que puede tener, el impacto que puede tener, que puede no tener, haciéndolo de una manera, haciéndolo de otra, simplemente, disponte una herramienta que te permita, parece, algo de, tiene algo más de complejidad, porque luego hay ciertas variables, parámetros, es decir, parámetros de uso, pero también, de relación con el espacio público, es decir, todos estos pequeños espacios, en la ciudad histórica, siempre tienen un espacio público al lado, normalmente un mínimo espacio público, pero siempre, o sea, no existe, salvo uno de ellos, que es un pequeño residuo de una huerta, que lo llaman solar, porque el plan general lo llamó solar, pero este, yo digo, lo que habría que llamarlo es huerta, no es difícil, pero, oye, eso está así, entonces, intentar ver, cuál sería el impacto de ese mayor o menor espacio, desde, ah, bueno, y este sería el caso del proyecto de Arforosiza, que es un proyecto que se plantea, al final, intentando respetar la tapia, intentando no alterar, mantener volumen, creando un jardín interior, que sería un jardín que se abre, era un ente cultural esto, ¿no?, que se abre en la ciudad de Ispunta y se cierra, pues en algunas horas, es decir, imagina, no está abierto desde 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no?, era un espacio que tenía esta función, en lo que sería un centro cultural que es una feina en la ciudad, aunque lo que se dio, se ha caído, y es simplemente, exagerando incluso, el plano de cubiertas, que es lo único que se va a ver, exagerando incluso, el plano de cubiertas, el impacto, es relativamente pequeño. Claro, a nosotros nos sorprendía, pues que estas herramientas no nos sirven. El tema visual es importante desde el punto de vista de uno de los elementos más de acentuación. Lo que pasa es que, curiosamente, con lo visual todo el mundo está de acuerdo y con lo funcional, pues la gente, podríamos decir, si la Junta de Castilla y León está pagando un plan, el ayuntamiento dice, oye, quien gestiona mi ciudad soy yo. No me digas cómo tengo que gestionar mis cargos, cómo tengo que gestionar mis usos, cómo tengo que gestionar... Y al final, el problema del plan de gestión es que hay que gestionar. Y al final, esto es una cuestión bastante importante. Porque al final, pero si es verdad que un plan de gestión está ahí, es un plan de una herramienta de conocimiento y no es una herramienta que en un momento determinado nos puede permitir resolver eso es una herramienta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.